oye la oye la hay sin plena no va a parar y siempre va siempre va y su hija tiene que bailar oye la oye la que es una que la que baila ¡Oye la, oye la! Mi pena no va a parar, ¿quién te da, quién te da? Tú la tienes que pagar. Es un único tan dubioso que no suele evitar, que se pone por la pesta y se pone a vacilar. ¡Oye la, oye la! Mi pena no va a parar, ¿quién te da, quién te da? Tú la tienes que pagar. Es un único tan dubioso que no suele evitar, que se pone por la pesta y se pone a vacilar. ¡Oye la, oye la! Mi pena no va a parar, ¿quién te da, quién te da? Tú la tienes que pagar. Mira yo con un sueño, te lo digo esta pelita, que se llama para mí y ya se llama en chiquita. ¡Oye la, oye la! Mi pena no va a parar, ¿quién te da, quién te da? Tú la tienes que pagar. ¡Oye la, oye la! Mi pena no va a parar, ¿quién te da, quién te da, quién te da? Tú la tienes que pagar. Mira yo con un sueño, te lo digo esta pelita, ¿quién te da, quién te da, quién te da? Tú la tienes que pagar. Mira yo con un sueño, te lo digo esta pelita, que se llama para mí y ya 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 se llama para mí. Mira yo con un sueño, te da, quién 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 te da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!